Ok, traders, muy buenos días. Nueva jornada de trading operada en vivo aquí en el canal. Muy buenos días a todos. Antes que nada, les recuerdo que la sesión de trading grabada en el día, bueno, la pueden ver en vivo y en directo todos los días, pero si no, tienen la jornada completa grabada más de dos horas y media de mercado aquí en el canal. Y pueden verla y pueden analizar cada una de las operaciones. Lo que vamos a hacer aquí es un resumen de las cuatro operaciones realizadas el día de hoy. Una jornada de trading que, si bien terminó en cero para mí, bueno, es una jornada positiva desde un punto de vista porque hemos estado, bueno, al menos yo he estado casi toda la jornada en negativa y la última operación, bueno, me ha hecho recuperar todo y terminar en cero prácticamente. Así que es una jornada de trading en lo que respecta a gestión de capital, más que satisfactoria para el día de hoy, pero lamentablemente es una jornada en cero. Cuatro cero operada, RHB, AXI, INTC y ZINE. Las cuatro acciones que vamos a analizar en este momento. Antes que nada les recuerdo que toda la información está en el canal. La sesión completa operada está en el canal más de dos horas y media. Todos los días operamos en vivo e indirecto. Si les gusta el video denle like, compartan, pero por sobre todas las cosas suscríbanse porque vamos a tener muchísimas novedades en el canal de trading a partir de la semana que viene. Y además hay un sorteo que se pueden inscribir. El video está en el canal. Un sorteo que sorteamos hasta una cuenta de trading real a su nombre. Así que comenzamos a ver las operaciones que hicimos el día de hoy. Distintas estrategias, distintos tipos de operaciones y distintos resultados también para cada una de ellas. A ver, la primera operación del día, RHE, es un Gap & Go. Ya me habrán escuchado mucho a mí nombrar este tipo de estrategia. Es una estrategia que, como dijimos siempre, es muy rentable porque es rápida. Se operan los primeros, diría que 20 minutos de mercado, 30 minutos como máximo. Pero las decisiones más o menos se toman los primeros 10, 15 minutos. Después buscamos ya otro tipo de estrategias. Y son un tipo de estrategia que hay que tener mucha concentración, mucha disciplina, pero por sobre todo las cosas mucha experiencia por el timing de trading que se necesita. Son muy rápidas porque apenas abre el mercado ya se comienzan a buscar. Se necesitan acciones que abran con un Gap alcista o bajista en caso de hacer short muy alto. Que tengan una buena liquidez y que sean acciones que no sean de esas acciones con mucho algoritmo institucional. Sino que sean más con el volumen individual, el volumen, la liquidez minorista que necesitamos para hacer este tipo de acciones. En el día de hoy, RHE era de las acciones que todo lo que hacemos de trading la hemos tenido en cuenta seguramente y la hemos operado el día de hoy. Es una acción que tiene muy buen precio, que abrió con un catalizador positivo en el día, con un muy buen Gap alcista. Y que es una acción, imagínense, que imprime por día aproximadamente 500.000 acciones en promedio. Y hoy ya tenía en el pre-market, bueno, casi más de medio millón de acciones operadas. Así que sin duda era una de las acciones activas al día, sin duda era una de las acciones a tener en cuenta. Así que, bueno, apenas abrió el mercado, como pueden ver en este rectángulo, podemos ver que inició el mercado, primer y segunda vela, marcando máximos. Y se puso una presión vendedora, sosteniendo el precio, creando presión vendedora en 3.00, 2.99 y 3.00. La verdad es que esa es la operación que yo hice. Sin embargo, había una operación anterior que la he querido hacer, pero lamentablemente no he podido tomar. Porque muchas veces las operaciones rompen muy rápido y, bueno, no nos da tiempo a poder entrar. Pero la primera operación era en 2.89. Ahí, fíjense que tenemos el máximo desde el inicio de la jornada, además de pre-market. Y teníamos una presión vendedora ahí también sosteniendo el precio. Y entraban muchísimos compradores, pues lo pueden ver en estas velas, como estaban entrando compradores muy fuerte. Bueno, yo no pude tomar en 2.90. Como digo, la acción rompió muy rápido, pero sí en 3.00, donde habría otra presión vendedora sosteniendo el precio. Donde sin duda iba a ser un rally luego de quebrar esa presión, porque iba a aumentar la demanda, iban a aumentar los compradores. Así fue. Pero fue unos 12, 13 céntimos como mucho y comenzaron a entrar vendedores. Fíjense aquí en la barra incluso cómo comienza a disminuir el volumen y comienzan a entrar vendedores. Entonces, cuando comenzaban a entrar vendedores en la acción, inmediatamente tomamos la decisión de quitarnos esta posición. Porque además, en 3.15, creo que era 3.15, se había puesto otra orden vendedora. Que a priori nos podía decir que eso crea resistencia y la acción podía rebotar ahí. Lo que hacemos nosotros inmediatamente es tomar ganancias y ajustar el stop a precio de entrada. Pero, ¿por qué no tomamos ganancias de toda la posición? Porque si llegaran a entrar compradores en 3.15, hubiéramos agregado la posición. En este caso nunca llegó a 3.15, rebotó en 13, 14, comenzó a rebotar. Yo ya había tomado media posición y el resto me la saqué en 0. Pero si entraban compradores en 15, hubiéramos vuelto a agregar en esa posición. Eso es scalping de continuación en una estrategia como Gap & Go. La acción rebotó, volvió, me terminó sacando la última posición en 0. Una acción que, la verdad, esperábamos un impulso mucho más grande. Pero, bueno, no se dio ese impulso que esperábamos. Sin embargo, sacamos positivo y para nosotros sacarlo positivo está perfecto. Lamentablemente el impulso y la presión comprada en esa acción no fue suficiente para crear una corrida de precio mucho más larga como se suelen dar en este tipo de estrategias en Gap & Go. Repito, es una estrategia muy fiable, muy rentable. La vamos a explicar porque vamos a hacer nuevo un curso, vamos a hacer un curso completo sobre Day Trading. Así que repito, like, compartir y suscríbanse. Pero, si bien es una estrategia que es muy rentable, hay que tener mucho timing para tomar la posición rápido. Imagínense que a mí no me tomé un 2.90, tomé 3.00, 2.99 y 3.00 tomé. Y inmediatamente, porque fíjense que es una vela, inmediatamente me tuve que tomar posición, tuve que tomar ganancias antes del retroceso. Así que es una estrategia muy rentable que muchos traders hacen y estoy seguro de que todos los traders que hagan Gap & Go o tuvieron RHE en su lista de radar, estoy seguro. Segunda operación que hice, perdedora y que lamentablemente me sacó mucho más de lo que me tendría que haber sacado. Pero no porque quise que me saque más, porque aquí hay una cuestión de trading real, trading en vivo, que lo pueden ver también en el canal, en los videos, van a ver la sesión completa. ¿Qué fue lo que pasó? Yo tomé largo 6.00, agregué en 6.05, como pueden ver aquí. Esta es una acción que no teníamos en el radar, no lo teníamos en el radar antes, porque comenzó a tener liquidez y volumen durante la jornada. Y inmediatamente la tuvimos en cuenta, vimos una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio en 6.00, era una acción que estaba, fíjense cómo venía en una corrida alcista, que venían entrando compradores muy fuertes, no tenía tanto volumen, pero en 6.00 y en 6.05 había dos presiones que sin duda al quebrarlo iban a entrar liquidez, iba a entrar volumen. De hecho lo hizo, entramos en 6, agregamos 6.05, el stop lo teníamos allá a .88 más o menos. La acción llegó hasta 6.14, 12.13, creo que impresa 100, 200 acciones en 12.13. Yo tenía la primera salida en 15. Cuando yo vi que empezaban a entrar vendedores y que la acción no podía quebrar esos precios, intenté quitarme esa posición ganancias removiendo. La realidad es que los niveles no estaban cargados, y yo no pude sacarme, creo que me ha sacado 100 en 10 por ahí, y el resto me la terminó sacando mucho más abajo. Me terminó sacando ya por 88, 86, más o menos la última parte de la posición. Es imposible quitar o tomar ganancias en ese tipo de movidas rápidas cuando no cargan los precios. La verdad es que no tenía los niveles cargados, pero no me esperaba un movimiento tan rápido en esa acción, de esa forma. ¿Por qué no me lo esperaba? Bueno, porque era una acción que estaba muy pausada y con mucha presión compradora. Y tenía los niveles relativamente cargados, por decirlo de alguna forma, en el nivel 2 tenía casi todos los niveles cargados. Pero inmediatamente se ve que han removido o algo por el estilo, y bajó muy fuerte. Y me terminó sacando ya por 88, 86, 89 aproximadamente. Entonces tuve una pérdida tal vez un poco mayor a lo esperado, sobre todo cuando esperaba tomar ganancias, y la acción me terminó sacando en pérdidas. Eso pasa, no es muy común que pase, no suele pasar siempre. A ver, no es normal que una acción baje de esa forma, desaparezcan los niveles. Así que, es otra de las acciones, igual que han tenido muchos traders en cuenta, muchos traders de casa de scalping lo han tenido en cuenta. Y aquellos que pongan que han salido allá por 3.10, 12, 13, no sé cómo lo han hecho realmente, porque fue imposible quitarse, porque no había liquidez. Entonces, incluso después busqué en el TAS, en el TAM, en CEL, los print, los print de vendedores, y fueron muy pocos, fueron muy pocos. Así que bueno, sin duda, una acción que lamentablemente terminamos sacando, y se selló. Esa acción me sacó todo lo que había ganado en RHE, y me dejó negativo. Tercer operación del día, para mí fue una operación perfecta, ¿sí? Y, aclaremos, perfecta en cuanto a los parámetros, a tomar la decisión de entrar en esa operación, pero negativa. Ya saben, una operación puede ir a favor o en contra, y puede ir a favor o en contra porque o cometimos un error, del cual hay que prender y tratar de no volver a comentarlo muy seguidos, o ir en contra simplemente porque el volumen y el mercado no ayudan en su momento. Y ya está, se pierde punto. Cuando es así, es una operación que está bien ejecutada, bien analizada, se pone el stop, se saca, y se sigue con otra goza. Cuando cometemos un error, y asumimos que cometemos un error, por ahí en Axie podría decir que el error fue no ver que tenía poco volumen, aunque el volumen no era tan bajo, fue una operación error, sin embargo que no salió y nada más. Pero cuando cometemos un error, la idea es analizar el error y tratar de no volver a cometerlo. En caso de INTC, la verdad que el error, yo no lo veo, no ha estado, no ha entrado liquidez y volumen, y la acción ha ido en contra, y nada más, y nada más que eso. No se puede ganar siempre, veníamos con un porcentaje de acierto en esta semana, muy alta. Esta es la acción, INTC, y la voy a analizar junto al SPY. INTC, Intel, para aquellos que botan los nombres, Intel, fíjense en el estrechamiento que había hecho hacia 52.00, ¿sí? Vean ese estrechamiento, era perfecta la acción, estaba haciendo un estrechamiento perfecto hacia un número redondo como es 52.00. En 52.00 además había una fuerte presión compradora sosteniendo el precio, creando ese soporte. Estaban entrando muchos vendedores, es una acción que abrió con casi el 10% de un gap bajista, pero es una acción que abre con un 10% de un gap bajista de 50 dólares, ¿estamos? No es lo mismo, porque una acción de 50 dólares con un gap bajista del 10% son 5 dólares, ¿estamos? Y no es normal que abran con ese spread tan alto, hacia la baja o hacia la alza, en acciones que de alto precios, ¿sí? Intel estaba obviamente con muchos vendedores, noticias negativas en la jornada, así que estaba bajista, estaban entrando muchísimos vendedores en la acción, y fíjense en que el mercado, y aquí abajo pongo el mercado, estaba también estrechando, fue en este punto justamente, en este punto que están viendo aquí, fue, a ver si tengo una pequeña flechita, rectángulo, vertical, no, no tengo, bueno, no importa. En este punto, nosotros tomamos la operación, ¿sí? Estaba a punto de quebrar el SPY el punto 50, si no me equivoco, que si lo quebraba teníamos un rally bajista seguramente en el SPY, ¿sí? Porque después lo hizo, y luego quebró, y tuvo su rally bajista, y fíjense en cómo la acción, luego de hacerlo, a ese rally bajista también lo hizo, si ven los horarios son exactamente los mismos. En este punto, estaba a punto de quebrar, y la acción estaban entrando vendedores, y quebrando el 52-0-0. Yo tomé dos posiciones, que fue 52-15 y 52-0-0. 52-15, porque yo ya venía con este estrechamiento que ven aquí, antes del 52-0-0, a ver si lo puedo agrandar un poco más. Uy, se me fue muy para atrás. ¿Estas cosas pasan? Perdonen. Fíjense que en 52-15 también había un estrechamiento, una presión vendedora sosteniendo el precio. La idea de esta operación fue hacer doble entrada. Podría haber hecho scalping en continuación, si hubiera hecho scalping en continuación, sin duda le hubiera sacado positivo, pero esto ya es el diario del lunes. ¿Por qué? Porque hubiera tomado en 15, hubiera tomado ganancia en 52-0-4-0-3, y hubiera agregado en 52-0-0, scalping de continuación. No, tomé en 52-15 la mitad de la posición, y la otra mitad le iba a tomar en 52-0-0. Pero, la verdad que scalping de continuación en esta acción hubiera sido lo más acertado, y ahora que lo pienso con 15 céntimos, bueno, sí, tendría que haber hecho scalping de continuación, porque 15 céntimos es mucho. O sea, si hubiera hecho 52-0-5 y 52-0-0, son dos precios que están muy cerca, entonces hubiera hecho media y media. Pero es 15-0-0, 15 céntimos de ganancia, en este caso hubieran sido 15 céntimos, es mucho, la verdad, si hubiera hecho scalping de continuación, sin lugar a duda, fue un error, ahora que lo pienso bien. Tomé en 52-15, agregué en 52-0-0, fíjense que quebró, vean esta espiga, fue dos céntimos más o menos, dos, tres céntimos, y el SPY no ayudó. Y vean como el SPY, una, dos velas consecutivas, el Sista, sí, una corrección, un rebote, un retroceso, pum, la acción a la alza, y me sacó la posición, y me sacó en pérdida. Creo que Pablo también la estaban operando en este momento, y también la sacó en pérdida. Bueno, fue una operación ejecutada perfecta en cuanto a estrechamiento, consolidación, bajista, el mercado ayudaba, estaba a punto de quebrar, si el mercado hubiera hecho una vela debajo de 50, esta acción hubiera caído como cayó luego, a 70 y pico, bueno, no fue, el mercado, sí, subió, después bajó, y fíjense como la acción hizo exactamente lo mismo. Si me dicen, ¿por qué no tomaste luego en 52.00? Porque luego no la seguí, no la seguí, estaba con tracción, que la voy a nombrar ahora, pero hubiera sido una reentrada interesante. Pero, ahora analizándolo, detenidamente, se analizan todas las acciones, yo lo que hago es analizarlas con ustedes, hubiera hecho scalping de continuación. ¿Qué va a hacer? No pasa nada. Y la última acción del día, ZINE, cuando ya todo parecía, cuando ya todo, saben, parecía que, bueno, íbamos a terminar el día negativo, es una lástima, porque se terminaban las operaciones, se terminaban las oportunidades, el mercado había bajado mucho la liquidez, era muy difícil encontrar algo activo, aparece ZINE. ZINE, una acción que no tenía en el radar, y comenzaba a estar activa. Fíjense, incluso esta acción, si no me equivoco, abrió con gap bajista, recupera el gap, esta línea punteada blanca, para mí, es el cierre del precio del día anterior, recupera el gap, y fíjense, los compradores de esta acción, ¿sí? Mucha entrada de compradores, muchísima entrada de compradores, y yo veo, una fuerte presión vendedora, sosteniendo el precio, en 11.00. En este momento, esta acción, es al igual que la AXTI, con la que veía antes, no tenía una gran cantidad de volumen operado, ¿sí? Estaban alrededor de 250, 300 mil acciones operadas, poco más, poco menos, pero por ahí, 400 creo que estaba, es decir, no tenía gran volumen, pero, tampoco tenía gran liquidez, al momento, pero sabíamos que, de quebrar 11.00, iba a haber una fuerte entrada de compradores, porque había una presión vendedora, sosteniendo el precio, y esa entrada de compradores, iba a crear esa liquidez que nosotros, iba a crear ese aumento de demanda, esa liquidez que nosotros necesitábamos, para que la acción tenga una, un rally alcista, para que tenga un break up, ¿sí? Esto es un clásico, break up, el otro era de triángulo bajista, este es de triángulo alcista, tuvimos un gap and go, y tuvimos, bueno, una operación de rally, de break, que en AXI, que lamentablemente no fue. Esta operación la tomamos en 11.00, fue muy marcada, 11.00, aparte fue fácil de tomar, y tengo la fortuna, de que esta sí la grabé. No estoy mostrando el video, de cada una de las operaciones, porque, no tenía compartida mi pantalla, sino la pantalla de Pablo, luego compartí mi pantalla, y comenzamos a operar esta acción, así que, si les parece, lo que vamos a hacer, es ampliarla, bien, ampliamos, y vamos a darle play, para que lo vean. Bien, lo que les comentaba hace unos segundos, 11.00, fuerte presión, vendedora sosteniendo el precio, un aumento de la demanda, fíjense cómo iba aumentando la demanda, el stop era muy claro, me olvidé decirlo, en 10 céntimos, .90 era un stop clarísimo, que incluso lo podríamos subir a 92.93, vamos a ponerme en pauso, para no escucharme, fíjense, comienzan a entrar compradores, miren, vamos a esperarla, un poquito más, comienzan a entrar compradores, ven en el task, cómo imprimen, y cómo disminuye el lote, fíjense, comienzan a entrar compradores, aumenta la demanda, siguen entrando compradores, vean la cantidad de compradores que entraron, aumenta la demanda, bueno, la acción luego tiene, luego se pone ahí en 0.5, una resistencia, una presión vendedora, sosteniendo el precio, tiene una pequeña corrección, porque esa presión vendedora, lo que crea es una resistencia, entonces hace que la acción, rebote un poquito, unos céntimos, pero nada de qué preocuparse, aparte teníamos un stop muy marcado, y lo que estoy haciendo es, adelantando, porque quiero que vean, el mercado stop, ahí está, quiero que vean el mercado stop, el mercado stop está en 0.90, ven, esta es una presión compradora, sosteniendo el precio, 10.90, si, esto se llama comúnmente soporte, si la acción, entraran vendedores en 90, esta acción iba a tener, un rally bajista, ok, esta acción iba a tener, un rally bajista, por eso ponemos el stop ahí, porque llega a 90, y no quiero que tenga ese rally, bajista, simplemente, hubiera, no pasa nunca de 95, la acción después, vamos, no baja nunca de 95, incluso, luego ajustamos el stop, luego de ver este lote en 95, ven ese lote en 95, cuando aparece ese lote en 95, inmediatamente subimos el stop, de 0.90, digo, a 0.95, inmediatamente lo subimos, bueno, la acción después tiene una corrida muy buena, no es mi intención que vean, que vean, si ganamos o perdemos, después la acción tiene una corrida, fíjense, ahí está, el quiebre, el retroceso, no llega nunca a 90, ni siquiera cerca, luego se pone el lote en 95, ese lote que hace, crea demanda, ¿sí? ayuda a la demanda, hace subir el precio, y ahí aparte me da la opción de subir el stop, de 90 a 95, ya disminuyo el riesgo de la operación a la mitad, ¿ok? y bueno, la acción después va, y bueno, va muchísimo, una corrida, ganancias, ajusto, ganancias, ajusto, ganancias, ajusto, y hace que esté desde menos 140 a más 10, fue una operación muy buena, recuerdo que todas estas operaciones, las pueden ver en nuestro canal, ¿ok? porque están todas las sesiones grabadas en vivo, y en directo, del día, hoy hay más de dos horas y media, ¿sí? así que, pueden verla, y pueden ver la ejecución, y los comentarios, y demás, en vivo, bueno, estas fueron las cuatro acciones operadas de hoy, RH, Gabangou, AXTE, AXTI, perdón, es Vercap, sin duda, y NTC, Triángulo Bajista, Quiebre Bajista, y ZINE, Triángulo Alcista, cuatro operaciones, cuatro formas distintas, de analizar, y ver, y operar las acciones, seguimos aprendiendo de trading junto, hoy día en cero, pero no me quejo, porque después de estar muy negativo, a pasar de estar a cero, para mí fue un día perfecto, para cerrar la semana, una semana de trading, que ha sido genial, porque hemos recuperado toda la semana pasada, y hemos estado, muy acertado en las operaciones, con un porcentaje, venía con un porcentaje esta semana, muy alto, increíble, y bueno, hoy podríamos decir, que 50% nada más, 50% de operaciones positivas, y hemos terminado en cero, en otros días, con 50% de operaciones positivas, o negativas, hubiéramos terminado, hasta con objetivos cumplidos, porque depende mucho, de cómo vamos ajustando, y cómo vamos, los riesgos, cómo los vamos variando, como en el caso de AXTI, me sacó más de lo pensado, porque no pude tomar ganancias, y en el caso de RH, no tuvo el quiebre, que yo esperaba, lamentablemente, esas acciones, hizo que se nivele, este 50%, para terminar el día en cero, aún así, fíjense, en qué pequeño detalle, que encontraba, después en los resúmenes, como en el caso de INTC, encontré ese detalle, de scalping, de continuación, que no me di cuenta, y ahora lo veo, para tener en cuenta, la próxima vez, vamos a tratar de corregir, ese error, pero, entienden una cosa, no importa cuántos años tengan en el mercado, vamos a cometer errores, siempre, pero la idea, porque es así, somos humanos y cometemos errores, la idea, es aprender de esos errores, y evitar cometerlos, seguido, nada más que eso, chicos, antes de irme, like, compartan si les gustó el video, y por supuesto, suscríbanse, porque vamos a tener muchísimas novedades, incluso aquí, en la descripción del video, van a encontrar, el sorteo, mega sorteo, que se está haciendo, que vamos a hacer muy pronto, desde, entrada a un evento de trading, muy grande, online, desde una cuenta fundada, una cuenta, su nombre real, con dinero real, desde un curso de trading, clases de mentoring, y mucho, mucho, mucho más, pero aparte, nuevas sesiones, que se lanzarán la semana que viene, sobre brokers, plataforma, y un curso de trading, gratuito, completo, así que, vayan al canal, y entregarán muchísimas novedades, que hay en el canal, aquí, link debajo, suscríbanse, nos encontramos, en el próximo video, que será muy pronto, adiós.